Tratamos de entender, ¿no? Es un momento muy complicado en la Argentina y como decíamos hace un ratito en la trinchera, yo no recuerdo una situación como esta que estemos llegando a una estancia final ya, pasando, superando los pasos, que estemos en la recta final de las elecciones generales y que todavía tengamos para nada claro el panorama y no entre dos, entre tres, esto no se ha dado. Lo tenemos en línea a Ignacio Muruaga, es analista político de la consultora Suban Córdoba. Ignacio, qué placer tenerte, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Ignacio, muy bien, muy bien. Bueno, decíamos esto, no sé si coincidís, esto no ha pasado, ¿no? Llegar a una recta final con tres candidatos y que el panorama esté tan poco claro. No, ya ha habido otros procesos electorales como este en Argentina, sobre todo en el 2003. De todas formas, yo no sé si... tan correcto decir que está todo tan poco claro, ¿no? A veces que está claro... ¿Qué tenés claro? Contame, porque yo no tengo claro nada. Entonces, ya que vos algo claro tenés, contame, porque yo no sé... A mí algunos números me dicen que hasta Massa tiene posibilidades, otros me dicen, no, no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo estás analizando vos esto? No, yo creo que lo primero que está claro es cuáles son los tres candidatos que son más competitivos y me parece que más o menos está claro quiénes son, sobre todo, los dos candidatos que tienen chances de llegar al balotaje. Después, sobre eso, seguramente haya algunos otros detalles que... ¿Quiénes son para vos los dos candidatos, Milley y Patricia? No, no, Massa y Milley. Ah, Massa y Milley. Bueno, está bien, está bien, perfecto. Perfecto. Vos fijando, yo ni siquiera tenía claro eso. No, 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 Massa y Milley. Yo creo que no... Patricia ya no tiene... una gran cantidad de chances de llegar al balotaje. Me parece que es la candidata que está sufriendo en este momento un proceso de sangría con respecto a su propio espacio electoral y que, digo, si Milley tiene alguna posibilidad de ganar en primera vuelta es precisamente absorbiendo un porcentaje más de los votantes de Patricia. O sea, vos considerás que mucha gente, por ejemplo, que votó a Brasio, a Patricia no la va a votar. Sí, hay un porcentaje de eso y después también hay mucha gente que la votó a Patricia en la PASO y que en la primera vuelta va a votar, porque Milley es un candidato físicamente. Ignacio, ¿cómo te va, Raúl? Lo que te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Muy bien, vos sabés que de alguna manera más de una vez se ha planteado y hemos planteado aquí también la posición incómoda en la que quedó Patricia después de las elecciones, donde de alguna manera, como vos bien decías, tiene la posibilidad de determinada sangría de sus votantes hacia el lado de Milley y tiene también la posibilidad del otro lado, ella para en el medio, de que los votantes de la RETA no terminen votando, o el radicalismo, si se quiere, no termine votando a ella en la PASO. Pero también está la otra cuestión que Milley es demasiado personalista y, por ejemplo, tiene la posibilidad de demostrar, Patricia, gobernabilidad a partir de lo que ha sucedido en muchas provincias. No olvidemos que Juntos por el Cambio es muy posible que termine gobernando entre 10 y 12 provincias. Eso es una tarjeta que puede mostrar Patricia ante la posibilidad de un caos que puede conllevar la idea de Milley, ¿no? ¿Vos cómo pensás eso? No, me parece que esos son todos elementos que se discute, digamos, que los podemos discutir las personas que están más políticamente formadas, por decirlo de alguna forma, pero que a la inmensa mayoría de las sociedades son intrascendentes. Yo creo que no hay... O sea, el que ya ha decidido votar a Milley porque ya lo votó en la PASO o porque desde la PASO decidió votarlo, no lo vas a convencerle diciéndole pero mirá que yo tengo más gobernadores. Porque además ese en sí mismo es también una... o por lo menos para mí me resulta un denunciado un poco engañoso, ¿no? Porque no es que Patricia Bullrich tiene más gobernadores, está bien. Juntos por el Cambio ganó varias gobernaciones. Todas ellas, menos una, son radicales. Nosotros es Patricia Bullrich. No, está bien, son parte de Juntos por el Cambio, sí, sí, coincido con eso. Bueno, pero... ¿Qué Juntos por el Cambio? ¿Qué Juntos por el Cambio que ayer votó dividido en diputados? O sea, por eso te digo, incluso en los términos de una conversación de alguien que está políticamente informado, decir que la clave es que Juntos por el Cambio le va a dar más gobernabilidad a Patricia, para mí me resulta una consigna un poco dudosa. O sea, digo, que hace menos de 12 horas los vimos votar divididos en diputados. Así que nada, me parece que incluso desde ese lado es complejo el análisis. Ignacio, y volviendo a este hipotético escenario de Balotage con Milley y Massa, dejando afuera a Patricia, por supuesto uno piensa que el sector que votó a Patricia estaría más cerca de Milley, por lo tanto, dentro de este análisis, Milley es presidente. Y yo diría que al día de hoy el que tiene más chances de llegar, sí, después me parece que Balotage es una elección completamente distinta, sobre la que habrá que hacer otros análisis que ha llegado el momento, ¿no? Pero si vos tenés que hacer un análisis con los elementos que hay hoy sobre la mesa, sí, sin duda es el que tiene más chances de llegar. Estas medidas que está tomando Massa con relación al impuesto a la ganancia, saliva y otras que vaya inventando de acá las elecciones, ¿pueden llegar a modificar un poco el escenario? Esas medidas te han permitido al gobierno y a Massa sobre todo recuperar mucha centralidad política, recuperar iniciativa política, con lo cual eso solamente es un efecto que es positivo, o posiblemente desde el punto de vista de ellos, ¿no? Son medidas que tienen aprobación social, la inmensa mayoría de la gente las aprueba. Yo no creo, aunque por ahora sean medidas que les permitan recuperar espacio electoral, pero bueno, hay que ver cómo pasan las semanas, ¿no? cuando se empiezan a sentir el efecto de esas medidas en lo económico, en la gente, si es que esa situación cambia. Ignacio, para salir de esta suerte de coyuntura en la que nos guste o no, Massa, como vos decís, ha tomado determinada centralidad política a partir de estas medidas, y que inclusive él dijo, bueno, es una medida que había planteado Macri hace un tiempo y la terminamos sacando nosotros. muchos analizan que lo que le queda a Juntos por el Cambio en este contexto y solo hablando de estas medidas, tiene que acudir a lo que es su responsabilidad fiscal respecto de esto, tratar de explicarle a la gente que esto es una bomba que posiblemente estalle, no sé, en enero, febrero, marzo o en algún momento. ¿Vos qué pensás de eso? No, digamos, sobre la situación económica, la verdad que yo no podría opinar porque no soy economista, sobre la situación política que implica salir con ese discurso, lo que yo creo es que uno de los grandes problemas de Juntos por el Cambio en este momento, precisamente, es que no, se han quedado sin identidad, ¿no? Se han quedado sin un lugar en el cual hablar y decir las cosas, entonces, no sé, yo la verdad que veía ayer alguno de los discursos de ellos en la Cámara de Día, Diputados, y eso es notorio, ¿no? Es notorio que se han quedado sin identidad y sin discurso y ahora, ante cada cosa que hagan Maza y ante cada cosa que haga Miley, tienen que salir a reorientarse con lo poco que tienen. En ese marco, la verdad que a mí, por lo menos, la idea de oponerse a todo porque por cuestiones fiscales me sabe a muy poco. me sabe a muy poco, incluso, viéndolo desde el punto de vista de un votante ultra ideologizado, ¿no? De ese espacio político, porque la verdad que, digo, entre entre el discurso de alguien de Cambiemos que te dice y no, no voy a votar esto porque tengo que tener responsabilidad fiscal y pensar en el futuro y etcétera, etcétera, porque me resulta hasta incluso más coherente. Digo, después la discusión de si tiene razón o no, bueno, esa es otra discusión completamente distinta, pero, claro, la danza que estamos haciendo es más política, ¿no? Ignacio, un placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito este momento tan complicado. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. No, por mucho gracia. Ignacio Murwal, analista político de la consultora Suba en Córdoba.